Hey familia, bienvenidas a unos nuevos videos y pues bueno, ahora vamos a ir a hacer las compras, claro, para la graduación de Naomi y como pudieron ver, ellas son amigas de mi mamá y por supuesto que también amigas mías y pues ellas me van a ayudar a hacer la comida o más bien ellas se las van a aventar y pues bueno, ellas me estuvieron acompañando para decirme que hay que comprar y pues aquí vamos rumbo a comprar el pollito chicas, la verdad que el camión iba súper lleno y pues llegamos en un 2x3 horas, no minutos, a comprar el pollo chicas y compramos y pagamos y nos fuimos rumbo a Zapopún porque ellas tenían unos mandados que hacer y pues claro, aquí todas rabudas o todas coludas, ellas me acompañaron a mi compra y yo las voy a acompañar a las de ellas y pues aquí vamos, yo había encampantes y aquí había musiquita en vivo y la verdad que pues yo quisiera haberles puesto el audio chicas pero pues ya saben, como es el tío YouTube o el tío Facebook o el tío TikTok y pasamos a los teléfonos para ver, comprarle una mica a mi teléfono y pues bueno, también pasamos a la tienda china chicas y yo quería irme anillos pero andaba bien pobre y limitada así que pues bueno, nada más compré lo que iba a necesitar y pues bueno chicas chicas, pues la verdad ya salimos, ya andamos bien enfadadas les fui a poner mi teléfono, las cámaras de atrás y pues mi cara enfrente porque la verdad ya estaba como mis patas están las chicas, ellas se fueron a desayunar, la verdad no sé si ya desayunamos pero las vamos a acompañar con un vasito de coca y pues bueno, sigamos en esta travestía que de Naomi nos trae como locas pues bueno chicas, ellas no entraron a la comida china ya que no nos dejaron pasar a nosotras porque decía a la chinita que íbamos a comer y sin pagar y pues ella, bueno, ellas se enojaron y le dijeron me entregas mi dinero porque no vamos a ir de tu huesto chino cochino no se crean chicas, así tan groseramente no pero sí le dijeron me regresas mi dinero y pues bueno, nos fuimos yo me sentí mal chicas porque pues sí tenían ganas de su comida china pero a la mera le dijeron que no les había gustado y pues ya llegamos aquí a la casa, llegamos a la tienda a comprar lo que nos hacía falta y pues ella, una de ellas me ayudó a lavar el pollo porque pues déjenme les digo, son medios especiales y pues dijeron, nosotros necesitamos hacer las cosas para que nos salgan como pues nosotros lo sabemos hacer y pues bueno, así debe de ser y pues bueno chicas, espero verlas en otro video bye